Trabajo, tu ibruxco. Lo tiro veinte veces antes de putear siempre Hay veces que alguien no re-desea y no... 1, 2, 3... Ahora te digo como estoy. A grupo 1, go, go, go. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Me ha ganado Dal, dale. Alome. Ya he pasado. ¿Dale? Grupo 3, en cuanto tope nada hoy. Grupo 3 ya. Grupo 4 ya. Dale. No, no sale esto. Estamos en Irapu. Azor, dale. Vamos nosotros también ya, Hunters. Podemos salir Apu. Ojo. Tiene Angel. Vale. Topeamos aquí a Rejla, va. Logs ya. Explode. No, vamos. ¿Qué haces, tío? Perdón, quería gritar nada. No, 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 no. Vale, ¿cuánto podáis? Pasad. ¿Pasamos? Pasa, pasa. A la de healer, vamos. Vamos. Chavales, atentos. A ir rápido al safe spot, ¿vale? La otra de healer, go. Safe spot, va, va, va. ¿Otra vez? Seguir, da igual. Vimos el try. Salimos rápido aquí. Vale, grupo uno ya. Go, go. Metele res a Azork aquí. Topeamos las partes, nada, dale, cuando puedas. Segundo, segundo. Res a Azork, por favor. Paso. Vale, Aloy, nambrar, cuando topes, ¿vale? Vale, dale, ya. Ojo a Azork. Grupo fuera. Grupo 3, ¿ya? Dale. Vamos, ritmo al cruzar, vamos. Tropeamos. Otro es grupo 4. Grupo 4 ya. Spoti de vida, atentos. Spoti de vida. Vale, Azork, dale. Si puedes. Es tu, Yasin, go. Safe spot. Medio. Y otro safe spot. Ya voy yo. He metido este enfrente. Juan, después del viento los Warlocks, ¿vale? Darkness en ese cruce. Sí, Warlocks. Voy yo. Revival en 30. Viole Grace, ¿ya? Huele Grace. Lo peamos. Lo peamos, lo peamos, lo peamos, lo peamos. Personales. Otis de vida. Otis de vida. Otis de vida a todos. Darkness, Darkness. Hay otro. Heroismo. Ojo a la cara del boss, ¿eh? Y lo convocamos. Sale otro de healer. No, sí, sí. Healer y tanqueo, va. Safe spot, vamos. Atentos para salir con los frogos, ¿vale? Estamos lejos. Cuidado, no hay players. No hay players. No hay players. No hay players. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Lo has pasado. Se le ha pasado Wekrek, Wekrek. Ya 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 se expelará el boss Ah, la si ya está A safe spot, vamos, rápido Cuidado, vamos a hacer el boss A salir delante del boss Y atentos que viene fuego, vale? Vamos, fuego Dos miles, podéis pegar eso, el trato no hay que curar A safe spot, vamos Para otra vez Da igual, venga, callaros ya, por favor Salimos de aquí rápido, eh Vamos, salir de aquí rápido Tienes un res Para meter un res ahí ¿A quién? Vale, espérate, espérate Vale, vale, safe spot No, no aceptes, eh Levanto yo, por decir, super Tendrá fuego o no? Espera, espera, espera Venga, salimos Dale Está bueno, calma, vale? Vamos ¿Tienes fuego? Space spot, rápido Vale Rec educator Ahí Pal Thuc No, no, el ______ ders B los D